Otro que anduvo muy bien fue el Gato Cesa, gran actuación del arquero tapando un par de manos a manos una pelota que él dejó corta el rebote en el área, tapó dos veces consecutivas los dos rebotes vamos a escucharlo al Gato, una de las figuras de Bocaunidos y también a Gonzalo Ríos que fue la gran figura de la tarde de ayer y charlaba con nosotros después del partido Creo que hoy hicimos un excelente partido nos hemos propuesto dejar todo, jugar como siempre, jugamos con la intensidad que le ponemos pero sobre todas las cosas, jugamos con el corazón porque realmente no se nos venían dando los resultados a pesar de que nos entregamos por completo Hoy fue una gran prueba de carácter, donde creo que hicimos un gran partido, tuvimos una gran reacción sobre todo al dar vuelta un resultado ante un rival muy complicado en una cancha bastante difícil con la gente de ellos que empujaba mucho Así que bueno, feliz, feliz por el grupo que se mata entrenando que hacemos kilómetro y kilómetro para seguir dando lo mejor de cada uno y feliz también por el cuerpo técnico que trabaja como animal y por ahí un regalo que nosotros le hacemos a ellos también Un respaldo para el cuerpo técnico también desde adentro del campo que necesitaba Lindy Ortizzi y su cuerpo técnico Sí, sí, porque quizás en el peor momento donde nos dan vuelta el resultado a los pocos minutos del segundo tiempo parecía que de contra ellos nos iban a liquidar, por suerte mantuvimos un orden importante con jugadores de mucho carácter y bueno, nos dimos vuelta un resultado que para nosotros es importantísimo y ojalá sea una bisagra para lo que queda del campeonato Contento por conseguir los tres puntos en condiciones visitantes que es lo que más queríamos y por los dos goles ¿Cómo analizás el rendimiento del equipo? ¿Necesitaban mucho esta victoria? Sí, necesitaba mucho y creo que todo el partido fuimos contundentes y creamos situaciones y hoy se notó a la larga y conseguimos los tres puntos que más queríamos Bueno, ¿cómo analizás también tu rendimiento? ¿Hiciste un gran partido? Los dos primeros goles y después el centro para Pablo Sí, arranqué los primeros 20 minutos ahí un poquito con desconfianza pero después fui agarrando confianza, mis compañeros me apoyaron y creo que tuve una muy buena tarde Bueno, esto también significa mucho para el cuerpo técnico que necesitaba la victoria tanto como ustedes Sí, creo que yo como planteé creo que tiene el apoyo total y creo que hoy se lo demostramos y el triunfo fue para él y para el cuerpo técnico Gonzalo, mientras sigan llegando los goles vas a seguir jugando de volante Ah, creo que mientras juegue mitad de cancha para adelante me voy a sentir bien, si bien vienen los goles y es muy importante para mí pero contento por más que nada por conseguir los tres puntos que es lo que más queríamos ¿Pero y qué explicación se le da al DT? Que te pone de volante y sos de goleador No, no, creo que lo entiendo un poco pero no, no, contento y a seguir trabajando para seguir consiguiendo los triunfos que es muy importante ¿Qué se dijo en el vestuario? ¿Qué dijo el Indio? No, nada, por ahora contento y nos elogió a todo el cuerpo, al plantel y creo que en la semana hablará ya con todos los otros chicos y a seguir trabajando, creo que no hay que quedarse con los triunfos de ahora, creo que hay que seguir trabajando hasta aquí, hasta el final del campeonato